¡Ahhh! ¡Qué cansada estoy! Ya barrí, ya trapie, ya limpie, ya todo la cocina impecable. ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Ah, qué bien! ¿Eso es todo lo que vas a decir? ¿Felicidades? No me refiero a eso, mensa. ¿Tú qué no piensas hacer nada? ¿No ves que estoy ocupada? Ah, bueno, o sea, al menos estás haciendo tarea, menos mal. Sí, sí, claro, mami, claro, sí, es tarea, claro que sí. No estás haciendo la tarea, ¿verdad? Pues si hacer la carta para los reyes magos es hacer la tarea. Entonces sí, sí, estoy muy concentrada haciendo tarea. No, es que tenía que ser. Es que ¿cuándo voy a entender que no por verte en el cuaderno significa que estás haciendo la tarea sin antes yo haberte correteado todo el santo día? ¿Cuándo voy a entender, verdad? Qué curioso, porque es lo mismo que yo me pregunto, ¿sabes? Síguele, maravilla, síguele. No, no, síguele, está bien, síguele. Y dime, a ver, ¿cómo para cuándo tienes pensado hacer la tarea? Pues cuando mis prioridades no me lo impidan, madre. Ah, qué bien. No, mira, ni te pregunto cuáles son esas prioridades que tú tienes, mijita, porque pues ya me las imagino, ¿verdad? Ya me las imagino. Pero yo que tú me pongo a hacer la tarea inmediatamente, porque no vaya a ser que en vez de traerte eso que traes en la cartita, te traigan carbón. Buen intento, madre. Pero todos sabemos que eso del carbón es solo con santa, así que no te salió. Bueno, tú sabes, tú sabes. Yo, yo cumplí con avisarte. Tú sabes. Bueno, vamos a ver qué dice Google de cómo le tenemos que entregar las cartas a los Reyes Magos. A ver, ¿qué dice? ¿Qué dice? Oh, un documental de National Geographic. A ver, aquí dice. Para hacerle llegar tu carta a los Reyes Magos, es necesario que infles un globo con hielo, con helión. Perdón, ay, mi lectura. Qué van a decir sus amigas de mi mamá, las las curan. Bueno, pues así. Un globo con hielo, elio, uy, maurilla. Y amarrarlo a tu cartita para que se vaya al cielo. Ah, sí, me acuerdo. Me acuerdo que cuando eras más chiquita lo hacíamos bien padre, así. No sé qué me enoja más, ¿sabes? Si hay que desde chiquita me seas cómplice tuya para andar contaminando el mundo con globitos. O que escuches mis conversaciones privadas cuando hablo sola conmigo misma. Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé. Las dos cosas. Correcto. Ahora, si me permites, madre, voy a seguir leyendo, ¿ok? Uy, Rosita, te pisé. A ver, ¿en qué estaba? Ah, sí, 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 a ver. Oh, wiki, 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 wiki media. ¿Wikimedia? Ah, suena confiable para mí. Ay, mijita, recuérdame darte un curso intensivo de desconfianza. ¿Otra vez? Ah, ya, pues ya, pues ya. Uy, margadita, ¿saliste? Bueno, ahora espero seguir sin interrupciones, ¿ok? A ver, aquí dice... Ah, sí, aquí dice. Para que Loregui y Magos reciban tu carta, debes ponerla dentro de un tenis o zapato y éste ponerlo afuera de la puerta de tu casa. Así los Reyes Magos pasarán por ella. ¡Claro, un zapato! ¿Cómo no se me ocurrió? Digo, ¿para qué voy a amarrar un globo a mi cartita si lo que quiero es que la cartita le llegue a los Reyes Magos? No a Dios. En cambio, un zapato... Ay, qué diferencia, un zapato. Práctico y no contamina el medio ambiente. Ahora sí, a buscar el zapato correcto. Nomás no me hagas mucho cochinero porque ahorita nos vamos a dormir, ¿ok? Sí, ya sé, mujer. Será rápido. Ándale, pues como tú digas, como tú digas. A ver, piensa, Marbella, piensa. Que zapato se ve correcto. ¿Qué hace? Este sí, claro. De buen tamaño, buen color y huele a... Uy, huele a soltería y desesperación. Ah, pues es de mi mami, con razón. Os cuesta en el sudor, huele a desespero. ¡Ya sé! Este, ajá. Así todo cochino y sucio. Sí, y los reyes magos van a pensar que soy pobrecita, que me merezco los regalos. Sí. Uy, ahora la que huele a desesperación soy yo. No, gracias. ¡Ya sé! Este. Hija de la fregada. ¿Qué es todo este cochinero, Marbella? Ay, mami, es que estoy buscando el tene perfecto para la carta. Tienes cinco segundos para recoger todo este desastre o no tienes permiso de sacar nada. ¿Me entendiste? Sí, mami, ya voy. Es que estoy buscando el tene perfecto, pero no lo encuentro. Ya lo encontré. No te muevas. Ay, ¿y cómo por qué no me voy a mover? Ay, no, no, espérate. A ver, niña, niña, ¿qué estás haciendo, niña? ¿Qué estás haciendo? Espera, ya casi termino. Ay, afloja la pata, mujer. No, espérate, 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 espérate. Con cuidado, con cuidado, con cuidado. Me lastimas con cuidado. Ay, pues, ¿quién te manda a usar dos tallas más, chico? El zapato sabiendo semejante patón que tienes. No, no, espérate, suelta, suelta, suelta. Suelta. Ay, al fin. Gracias, mami. Ok, a ver, a ver. Después del modo tan delicado en el que secuestraste mi zapato, ¿me podrías decir para qué lo quieres? Ay, mami, pues es para la carta de los reyes magos. ¿Y por qué no agarras uno de los tuyos, a ver? Ahí cabe perfectamente la carta. Pues sí, mami, pero es que yo pedí una computadora, ¿ok? Y en mis zapatos chiquititos apenas caben unos iPod, ¿ok? Y en tu zapato de tamaño RAR cabe todo. ¿Tamaño RAR? Sí, pues RAR. Talla dinosaurio. Ah, qué chistosa. Pues mira, tienes cinco segundos para juntar todo el desastre que hiciste en el ropero o vas a tener un RAR marcado en las pompis, ¿ok? Cinco, cuatro, tres, dos. Bueno, reyes, sé que este ternil o zapato no sé qué es. No les motiva mucho a venir porque está feo y huele peor. Pero no hay nada que esto no cambie. Un poquito de desorobrante. Un poquito de aromatizante para la casa. Un poquito de spray para el pelo. Y no podía faltar el taico, ¿ok? Si esto no funciona, no sé qué más puedo hacer. Bueno, aquí les dejo mi cartita. Vengan por ella, por favor. ¿Qué? ¿Ya quedó? Porque si ya quedó, ya, ya para dormirnos, por favor, ¿eh? Ya sé, no tienes que decírmelo dos veces, mami. Ándale, buenas noches. Buenas noches, mami. Día de reyes llega pronto. Día de reyes, es hoy, es hoy, es hoy. Mami, es hoy. A ver, a ver, a ver, tranquila. Primero que nada, buenos días. Amanecí muy bien. Gracias por decirme que me parezco de cinco años menos. Gracias por decirme que me veo escultural esta mañana. Y por decirme que no ocupo un marido. Que estoy perfectamente bien así sola. Y segundo que todo, mi hijita, bájale, ¿eh? Bájale un poquito. ¿Por qué? Pues, o sea, si no te llega nada, ahí te vas a andar llorando, ¿eh? Bájale, por favor, un poquito tus expectativas. Buenos días para ti también, madre. Y déjame decirte que aunque me quieras arruinar este día, no vas a poder. I'm sorry for you. Bueno, bueno, conste, conste que yo te dije. Yo cumplí con avisarte, tú sabes. ¿Qué está que yo te dije? Qué fastidiosa de veras. Por permiso, voy por mi regalo. Computadora, ven a mí. ¿Qué? Es que yo te dije, mi hijita, yo te dije. No te ilusiones, te embajas tus expectativas. Ah, no, pero ahí vas. Ahí vas, ¿no? Me trajo una tía. Ándale, 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 para que aprendas, para que aprendas a ser la niña bien portada que siempre le he pedido a Dios y que nunca me das, mi hijita, ¿eh? Para que aprendas, a ver si el otro año, a ver si el otro año mejoras un poquito más tu actitud, ¿eh? Porque así, no, fatal, fatal. Espera, espera, ¿dijiste tele? Sí, ya está unos ténis. ¿Qué? ¿Cómo? A ver, no, verdad, no, a ver, a ver, no. ¿Cómo? A ver. Mira, adentro de los ténis viene una cartita. ¿Y qué dice o qué? Es lo que voy a leer, ¿me permites? Ah, pues ándale. Dice así. Mabel, esperamos que la pases muy bien en nuestro día. Aquí te dejamos una tele para que veas tus series y unos ténis para que no estés poniéndolos de tu mamá. A la cual también le dejamos un detallito. Oye, ¿es verdad? ¿Y mi zapato? A ver. ¿Eso, eso es carbón? Eso parísima, mami. Uy, ay, mira, una carta. Bueno, yo te la leo, ¿ok? Aquí dice, espérame, espérame. Ok, dice, señora Mianga, feliz día de reyes. Aquí le mandamos un detallito. Y para que no busque, de una vez le decimos que es el carbón. Uy, mami, sí te botaste muy mal este año. Ya que es muy bueno para quitar los malos olores y para que lo ponga en su zapato toda la noche le puede quitárselo. Y en unos días notará la diferencia. No es cierto, no es cierto. ¿Esto tiene que ser una broma? O sea, ¿cómo? También dice, aquí le mandamos una rosca de geyes, pero conociéndola como es de dragona y queriendo evitar lo del año pasado. Aquí le dejamos una rosca mini para que le toque mínimo dos pedazos. Dos. Y sin monito para que no se lo trague para evitar que le toquen los tamales. Con mucho amor, los reyes magos. ¿Me acaban de insultar los hijos de la tiznada? No te insultaron, te dijeron tus verdades. Quiero ver si es cierto lo de la rosca. No lo puedo creer. No lo puedo creer, de verdad, no lo puedo creer. ¿Qué está pasando? Vamos a ver si es cierto que está chiquita. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y también es una bebé rosca! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oye! ¡Pero es de lastros! Y bien dicen que no es la cantidad, sino la calidad, mami. Y ahí está muy rica. La verdad que sí. Te van a tocar dos pedazos, pero muy sabrosos. Según yo le metió el zapato. ¿Por qué no se lo robaron? Resulta que aparece ahí con una tele. Y ahora estáis. Y como... ¿Qué? ¿Mandi, me hablaste? Nada, no me pusiste atención. Mira, es que está muy chiquita. Los reyes sí te mandaban una rosca a mí y mami. Para que te toque dos pedazos, dijeron. Y ya quedó los más grandes. ¿Por qué no te vas preparando el chocolatito caliente para sopearlo con la rosca? Es lo que yo meto en mi tele, hueva, ¿sí? Sí, yo voy. Me voy a hacer el chocolatito. Mejor. Qué raro, ¿no? Tele, ven con mamá. Ahora sí, vamos a ver. ¡Casos cerrados! Vente, vente, vamos a probarte. Sí. ¡Vente, vente! ¡Ven! ¡Gracias!